Prieto, ¿por qué? Porque en Mendoza mataron a golpes. ¿Él va a decir quién? A una empresaria. A una empresaria. La mataron a golpes hace muy poco. Nacho, vení. Hola, Ricardo. ¿Qué haces? No dije nombre, no dije cómo, no dije nada. Todo tuyo. ¿Alguna vez te hicieron alguna advertencia donde alguien te dijo puede pasar tal cosa y después pasó? Sí, sí, sí. Esta historia de la empresaria tiene algo de eso. Aquí está. Ivana Milio, 46 años. Esto ocurrió a 45 kilómetros de la capital, de Mendoza capital, en la zona de San Martín. Ajá. Ivana tenía tres hijos, dos hombres de 24 Lucas y Matías 22. La hija Renata, de 13 años, una empresaria muy importante, hija de Salvador Milio, un empresario histórico de Mendoza, dueña de la funeraria de San Martín y una de las accionistas más importantes de un crematorio. Ajá. Y hubo dos advertencias que a ella alguien le hizo, por cariño. Pero me parece que esas personas se adelantaron lo que vamos a contar a partir de ahora. A ver. Una fue la nena, de 13 años, que escribió era una flor a la cual le fueron sacando pétalos. Interesante. Y el ex marido, que es conocido allá como el Negro Cabrera, le dijo, tené cuidado con este. Tené cuidado con este. ¿Quién es este? A ver. Julio Mendoza González, 32 años. La pareja. La pareja. Ella había tenido varios matrimonios, se había separado. Sí. Hacía cuatro años que había conocido a este hombre que trabaja para una empresa de bombas de agua. Separado de una médica con la cual tenía... ¿Es este? Este señor. Con el cual tenía una hija de cinco años. Hace ocho meses la relación empezó a ser más intensa y entre seis y cuatro meses decidieron ir a vivir juntos a una casa del barrio Solares del Centro, cerca de la terminal de Micros. Mirá lo que pasó el domingo, Ricardo, porque esta historia se está desarrollando ahora. La hija se va a la casa de una amiga. Sí. Estaba sola la pareja. De hecho, se sacaron fotos. Sí. La hija vuelve a la casa, golpea la puerta. Nadie contesta. Vuelve a golpear, nadie contesta. La hija le pide permiso a unos vecinos, se trepa a la pared, pasa del otro lado y ahora viene la historia. Ivana fue asesinada a golpes de puño, fundamentalmente en la cabeza y en el rostro. También utilizó el asesino un LED que arrancó de la pared para golpearla. Nos enteramos cuando llegó la policía. Nadie escuchó absolutamente nada y bueno, fue la consternación de haber encontrado, que encontraron a Ivana muerto. ¿La encontró la propia hija, una nena de 12 años aproximadamente? Fue su hija quien la encontró. Había tenido algunas ideas y vueltas en la relación, conforme los dichos de los familiares y de las personas, de los vecinos que han aportado. El auto de Ivana fue encontrado en la calle Guajardo de este departamento, que es casi limítrofe con Santa Rosa. ¿Esas manchas de sangre son de él o son de la víctima? Bueno, eso es lo que estamos tratando de determinar ahora. Entendemos que son manchas de sangre de la víctima porque, dadas las heridas que presentaba, entendemos que la persona, el agresor, estaba muy manchado con sangre. Casi pasaron 24 horas hasta que Julio Mendoza se entregó en la comisaría 12, acompañado por un abogado defensor. Ahí fue imputado por el delito de homicidio, agravado por la convivencia y por el género. Arriesga una pena de reclusión perpetua. Hace mucho que vivía acá en esta zona, en esta zona de San Martín. Y aproximadamente acá, entre 5 y 6 años. ¿Usted cree que fue este hombre realmente? Todo indica que sí, pero que él le dé explicaciones a los hijos de ella, qué fue lo que pasó.